voy a retirar los negativos, voy a retirar la bobina y ahora le voy a pegar de este lado. Recuerden que voy a preparar el pegamento en cantidades del 50-50. En otras palabras, la mitad y la mitad del producto. Y esto tiene que ser muy rápido. Ahora, hago la mezcla rápidamente y lo aplico ahí para que pegue ahora del otro lado. Que pegue la bobina con el centrador. Pero del otro lado. Esto es bien importante. Debe quedar muy, muy bien pegada. La bobina con el centrador.